Hola mis chicas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy como pudieron poner en el título estaremos haciendo una receta, algo nuevo, diferente, que no es de aquí en mi país que yo no lo he comido nunca, ni lo he probado tampoco, pero vamos a inventar. Ustedes saben que la cocina está aún en vegetarias, entonces vamos a ponernos a eso que será la cena del día de hoy. Ya hoy por aquí es sábado, son las 6 y 43 de la tarde. Entonces vamos a empezar. También quiero invitarme que si eres nuevo o nuevo por aquí pues que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que yo te noticies cada vez que pues yo estoy subiendo un video nuevo. Así que sin más, vamos a empezar. Mire, lo primero que vamos a hacer pues será obviamente quitar los granitos como que de aquí, no sé como ustedes le conozcan a esto, aquí le decimos maíz, entonces vamos a quitarlo de aquí de donde viene para luego pues ponerlo a licuar y agregarle los demás ingredientes que pues les estaré poniendo. Esta receta que voy a estar haciendo la vi aquí en un video en YouTube, así que se los estaré dejando por ahí en la cajita de información para que si ustedes quieren ir a ver la receta, pues vayan a ese video que fue de donde la saqué, que es el original, que fue una persona venezolana, yo lo hice para que ustedes vean bien cómo fue que ella la hizo. Yo aquí pues estaré haciendo mi mejor intento. Muchachas, miren, ya tengo el maíz aquí, ya pues lo desclare todo, creo que así se dice, miren pues el tamaño que tiene esta cantina en buen dominicano. Entonces ahora lo vamos a poner a licuar con los demás ingredientes que se los voy a mostrar ahora. Yo también lo voy a ir haciendo como que al ojo por ciento porque ella dio que si 500 gramos de maíz, que si tanto que de leche, que si yo no tengo taza medidora ni tampoco como que un peso para pesar los ingredientes. Entonces, como buena dominicana, al ojo por ciento. Mire, por aquí tengo los demás ingredientes que le voy a poner, que son dos huevos, también le voy a poner margarina, que también puede ser mantequilla. Yo creo que muchísimo mejor si fuera mantequilla porque tiene un mejor sabor. Por aquí tengo lo que es, deje ver si se te enfoca, harina de trigo, así la conocemos aquí, y leche entera. También le voy a poner dos cucharadas de azúcar y un poquito de sal. Eso es lo que lleva. Ya le puso harina palma, que es un tipo de harina venezolana, pero yo no tengo, entonces simplemente le voy a estar poniendo de esta. No. 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 Muchachas, miren, finalmente así fue como estuvo quedando la masa. Según vi en el video pues tienen que quedar como con un poquito de textura Entonces ahí como que más o menos quedó Ahora la vamos a dejar reposar por unos 30 minutos más o menos Y muchachas miren por aquí así fue que estuvo quedando después de reposar Realmente esta reposó toda la noche porque no la hice pues el día que tenía pensado Gracias por ver el video Gracias miren y aquí está la primera hecha media chicharradita pero hecha Lo voy a poner un poquito más de margarina y queso mozzarella que tengo por aquí Que normalmente hasta donde entiendo Se le pone un queso fresco que lo que se llama queso de mano Pero eso es un queso pues venezolano que obviamente no lo tengo Entonces le voy a estar poniendo mozzarella Muchachas miren así van quedando finalmente con esta cantidad pues me dieron para 5 cachapas Son pequeñas entonces por eso como que dio para más cantidad Pero si ustedes la hacen y la hacen en un sartén o una plancha que pues obviamente más grande Pueden que les salga un poquito menos quizás algunas 5 o algo así Porque estas son miren bien pequeñitas son un poquito más pequeñitas que mi mano Entonces por eso salieron tanto Ya solamente me falta esta muchachas Que miren ahí donde se está cocinando Ya en un ratito pues la volteo Ya yo les había dicho anteriormente que son 3 minutos de cada lado Y quedan perfectas